China ofreció el miércoles ayuda al gobierno en disputa de Nicolás Maduro para restablecer la red eléctrica de Venezuela, después de varios días de apagón que han sumido más en el caos a la nación sudamericana en medio de la severa crisis política, económica y social que enfrenta. Maduro ha acusado al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de un supuesto sabotaje eléctrico que dejó a gran parte del país sin servicio desde el pasado jueves 7 de marzo. Está catalogado como el peor apagón registrado en Venezuela.China y Rusia han sido clave en dar apoyo a Maduro, quien retiene el control del ejército y de otras instituciones. Maduro también culpa al presidente interino, Juan Guaidó, por el apagón y ha dicho que es títere de Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Liu Kang, dijo que su país había observado informes de que la red eléctrica había caído debido a un ataque. China espera que la parte venezolana pueda descubrir la razón del problema lo antes posible y reanude el suministro de energía y el orden social normales. China está dispuesta a brindar ayuda y soporte técnico para restaurar la red eléctrica de Venezuela, dijo Liu, sin dar detalles. Sin embargo, consultas realizadas por la Voz de América expertos en el tema indican que el deterioro de los sistemas por falta de mantenimiento y falta de personal son las causas del apagón eléctrico en Venezuela. Admiten incluso que una inversión millonaria de dólares podría restituir el servicio de manera óptima en cinco años. El ingeniero en sistemas energéticos venezolano, José Aguilar, explicó que se trata de un problema sistémico que está afectando la generación eléctrica que son las plantas, la transmisión que son las grandes autopistas que transmiten la electricidad, la distribución que son subestaciones eléctricas, los cableados y los transformadores. Además dijo que el sistema energético de ese país contaba con plataformas de encendido de emergencia para prevenir estos apagones. Es que si nos pasaba lo peor, la red eléctrica compró eso para lidiar con esa contingencia y eso lo han dejado perder. ¿Esas plantas en estos momentos han brillado por su ausencia o han tenido en el mejor de los casos una respuesta tardía? Aguilar indicó que el diseño del sistema energético en Venezuela no permite una intervención externa, rechazando la tesis de sabotaje sugerida por Maduro y aliados como China. Con lazos internos con cero conectividad hacia el mundo exterior para punto que no hay o pudieran ser víctimas de ataque cibernético y quedemos claro. Es que no hay conectividad, no es porque son analógicos, afirmó el ingeniero. Tanto China como Rusia vetaron a fines de febrero una resolución de Estados Unidos sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU. El apagón ha puesto en vilo el funcionamiento de hospitales y las clases y labores han sido suspendidas al menos hasta este miércoles. Las exportaciones petroleras se paralizaron y la gente busca agua y comida para sobrevivir. El servicio se restableció el martes en varios sitios de Venezuela el martes, incluyendo áreas que no tenían el servicio desde el pasado jueves. Pero la red eléctrica todavía estaba caída en zonas de Caracas y la región cerca de la frontera con Colombia. El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que la energía había sido restaurada en la gran mayoría del país. Los apagones probablemente fueron causados por un problema técnico con las líneas de transmisión que conectan la central hidroeléctrica Guri, en el sureste de Venezuela, a la red eléctrica nacional, dijeron expertos.